Me han tomado de sorpresa, no es a mí a quien correspondería haber hecho este reportaje, sino a Claudia, pero ella por razones de trabajo no está presente hoy, está en Córdoba. ¿Cuáles son los festejos que se preparan para este año? Y bueno, ya estamos en los 52 años, los festejos grandes se hicieron como vos sabrás en las bodas de oro, los 50, y ahora se ha hecho tradición esto de compartir el día previo al cumpleaños de la escuela, un chocolate compartido con todos los alumnos, chocolate, facturas, torta, así que estamos estrenando banner, son pequeñas cosas que lo hacemos con motivo del cumpleaños. En honor a San Pedro, mañana en la festividad, ¿se tiene algo preparado desde el Colegio Estela Maris? Sí, 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 participamos en el desfile desde muy temprano, y luego los chicos van con sus guardapolos, sus uniformes a participar en la procesión como corresponde, porque es un colegio católico, es el único colegio católico de San Pedro. ¿Algunas actividades después de toda esta fiesta? No, 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 este, no, referido a relacionadas al cumpleaños y todo esto, no, después sigue la marcha normal, digamos, hasta la semana que viene, todo lo que es examen, y ya estamos previos a las vacaciones de julio, así que ya actividades alusivas al festejo, no, no más. Acá también yo me recibí en esta escuela en el año 84, ¿no es cierto?, donde en pasado realmente han ingresado muy muchos chicos, te puedo nombrar una barbaridad, ¿no es cierto?, Doña Jovita, José Navarro Serrano, el fallecido que era odontólogo, el Zorro González, Darío Cortés, muy muchos, muy muchos que realmente están trabajando en unos lugares privilegiados, de parte privada, porque se han hecho solos, ¿no es cierto?, así que muy contentos estos 52 años de la Estela Mari, que siempre estamos apoyando, lástima que no está Claudio por un problema de salud de la familia de él, ¿no es cierto?, así que realmente los saludo, la saludo a Claudio, la saludo que fue compañera mía, el mismo de cuando ingresamos juntos en el 84, así que muy contentos, y estos chicos que están ahora, ¿no es cierto?, que es totalmente distinto a lo que uno cuando se recibió, pero que sigan los pasos, que sigan el estudio para hacer algo del futuro. ¿Hay algún aporte importante para el establecimiento de parte de la Municipalidad de San Pedro? Sí, me pidió Claudia ahí, el tema va a ver el tema de la luz, que vamos a colocar un foco acá adentro, y el tema de un piso donde algo vamos a poner nosotros la mano de obra, y Alfredo va a poner lo que es el mateano, ¿cierto?, que ya lo voy a hablar con Claudia, para que, a ver si después de que pasemos este día de San Pedro, la semana que viene, vamos viendo la forma de cómo, cuándo y cuándo lo hacen.